de 10 años empecé a hacer la primera hamaca porque tejía pero bajas bajitas que uno se sienta se pone y se la de aquí empieza a dar de ahí pero de la hamaca hacia los 10 años hasta el sol de hoy aquí estoy si a mí por lo menos mi abuela me decía no mija vete para casa vamos para allá que yo allá soy la que te voy a enseñar a todo hacer los lampazos a teñir el hilo porque ahora es que el hilo viene teñido pero antes no venía de color venía de un solo color blanco más bien voy a recoger las flores buscaré las más hermosas todas para pan y rosa la reina de mis canciones jamines y girasoles también le regalaré su jardín adornaré con todas esas lindas flores